¿Qué tal? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, como verán, estamos en un lugar de protesta, en este caso el acceso norte al libertador general San Martín, puntualmente cerca del puente sobre el río San Lorenzo. Está bloqueada la ruta completamente. Hay carpas, hay personas de distintas agrupaciones. Y bueno, confirmar de alguna manera que este corte va a permanecer hasta el mediodía. Como dato relevante para que lo tenga aquel que quiera transitar por aquí, que hasta el mediodía va a estar cortado, después van a abrir a las 12, hasta las 14, vuelven a cortar a las 14 y después vuelven a las 16, a cortar la ruta nacional 34, hasta las 18. Sí, están instalados, como pueden ver, la gente está preparando aquí agua caliente para poder desayunar. Más allá, más adentro están para poder almorzar. Y bueno, de alguna manera, esto viene para rato, María. Así que hemos hablado con la gente de la organización del corte, dicen que no levantan ninguna bandera. Son organizaciones sociales, algunos gremios. Y comunicarles también a la audiencia que han sido notificados por parte de la policía de la provincia que, bueno, están cometiendo, en este caso, un delito. Están labrando un acta y les han notificado aquí al personal que está apostado en la ruta de que están con una contravención. Bien. Es un poco eso lo que está pasando. Cristian, mucha gente, mucha convocatoria. ¿Qué es lo que reclaman? Bueno, lo que hemos escuchado aquí es que están, de alguna manera, molestos por lo que pasó en la ruta 66. Aquí no se cortaba la ruta desde el día jueves de la semana pasada. No se estaba cortando ruta. Estaban, obviamente, acompañando a los docentes en las marchas pacíficas que se hacen aquí en Libertador. Eso nos habían dicho, ¿no? De que es esto, puntualmente, ¿no? De la molestia de lo que ocurrió en la ruta 66 y que están adhiriendo un poco y volviendo a la ruta por estas circunstancias. Claro, Cris. ¿Y cómo está el panorama en los alrededores? Tiendo en cuenta, bueno, esto que resaltaba siempre, ¿no? Que justamente aquí no había un corte total. Días atrás, ¿cómo está el panorama en los alrededores? Bueno, nosotros teníamos, desde el jueves hasta hoy, no teníamos cortes acá en Libertador. Pero sí continuaba con cortes fraile pintado. Allí hay un grupo de docentes y un grupo de organizaciones sociales que estaban cortando todos los días la ruta. Lo hacían cada hora y después daban paso 30 minutos. Eso va a continuar y ahora se le suma este corte. Estamos haciendo un relevamiento porque también había gente apostada al costado de la ruta en Caimancí. O sea que parece ser como que se comienza de nuevo a complicar. Es la sensación que tenemos cuando arrancamos la mañana. Cristian, ¿ves presencia policial ahí en el lugar? Aquí no, pero bueno, en este lugar nos vamos a mostrar a la policía que está distante. Así ustedes tienen una panorámica de lo que ocurre aquí. Yo estoy en medio del corte, digamos. Y la policía está al frente, ¿no? Miren, no sé si tienen la posibilidad de mostrar el camarógrafo. Ahí está. Sí, ahí en la esquina. Ahí están en la esquina, ¿ves? Sí, cuatro oficiales. Sí, sí, hay cuatro efectivos de la policía de la provincia y después hay algunos otros más allá, más al fondo. Perfecto. Pero no están con una actitud de escudos. Hablo del cuerpo de infantería, ¿no? Que son los grupos de choque, eso no los vemos acá. Sí. Cristian, en cuanto a lo que es el centro, ¿hay movilizaciones también, digamos, la parte céntrica de la zona? No, no hay previstas movilizaciones para la mañana de hoy. Solamente tenemos esto que estamos mostrando ahora. Lo que sí te podría contar es que pasa mucho lo del transporte, ¿no? Que por ahí es una complicación. Como verás, los vehículos tratan de ir y venir por un lado. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un doble pasaje que tiene que pagar la gente. Por ejemplo, vos te venís hasta acá. Sí. Y después tenés que volver a pagar el pasaje para ir hasta el centro del Libertador. Eso es lo que... Mirá, ahí están subiendo. Mirá, David. Sí. Ahí como podés ver, ahí están subiendo al remis. Porque, bueno, tienen que bajar caminando todo el puente, llegar hasta acá, subirse y volver a pagar, ¿no? Los 150 pesos que cuesta individual el taxi compartido. Ah, 150 pesos el taxi compartido. ¿Y el colectivo, tenés idea cuánto cuesta? No, no. No hay colectivos acá. Es solamente... Es... Obligadamente hay que pagar eso. 150 pesos. Oye, y bueno, y sumado a esto que estás diciendo, ¿no? Justamente por esta situación, tienen que abonar como un pasaje más. Claro. Exactamente. Se duplica todo el presupuesto de transporte para aquel que tiene que ir y venir. Así que, bueno, hay que estar... Esa es una cosa que... Sí, sí. Reitero los horarios para aquellos que quieran... Sí, por favor, Cris. Ahora está cortada la ruta hasta el mediodía. Al mediodía abre hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde vuelven a cortar hasta las 16. A las 16 vuelven a hacer apertura y ya no hay cortes. Ellos de igual manera van a permanecer hasta las 18, pero ya al costado de la ruta. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, perfecto. Entonces, Cris, para que lo tengan en cuenta, ¿ves alguna ya la fila larga, digamos, en cuanto a las consecuencias ya de este corte total? Y es lo que siempre pasa, ¿no? Y es lo que siempre pasa, ¿no? El tema de los transportes. Aquí, como ustedes saben, es la única manera de comunicarse. No hay alternativas para poder pasar. Entonces, hace que, sobre todo, transportistas, ¿no? Hay muchos camiones. Ustedes saben que estamos en una zona netamente productiva, donde hay, en este momento, todo el trabajo de tomate, de chaucha, de zapallitos. Todo eso se está cosechando y necesitan trasladar esa mercadería y, bueno, esto por ahí complica, ¿no? Había cierta normalidad, reitero, desde el jueves hasta hoy, con ese trabajo y ahora se vuelve a complicar. Nos han dicho que esto va a continuar. Eso también hay que decirlo. Lamentablemente, parece ser que mañana van a volver y así hasta no sabemos cuánto. Que alguna constante, bueno, más que nada para planificar, ¿no? En el caso, bien, lo estás anunciando por ahí, tienen que hacer algo, que revean trámites, termaturnos, o sea, muchas situaciones. Lo que yo recomiendo, a partir de hoy, digamos, a los que viven por esta zona, es que hagan todo de madrugada. Porque aquí los cortes, por lo general, 9.20 de la mañana comienzan. Ese es el horario que tengo como referencia para aquellos que quieran trasladarse. Antes de las 9 de la mañana ya tienen que estar en ruta donde quieran ir, por acá, por esta zona. Al menos por acá, es un dato clave para tener en cuenta. Perfecto. Cris va a tener una jornada bastante álgida en hoy. Acá estamos. Sí, sí, ahora vamos a entrevistar a la gente que está perjudicada y a los que cortan de por qué cortan. Así que, bueno, lamentablemente son cosas que tenemos que visualizar, ¿no? Porque esto es un problema. La verdad que es un problema para todos. Y, bueno, lamentablemente, la gente que nada tiene que ver, tiene que esperar, ser paciente. Algunos con bronca, otros entienden. Hay de todo como siempre. Seguramente. Cristian, ¿cómo está el tiempo ahí en Libertador? Hace calor. Bueno, te muestro un poquito el cielo. Un poquito, ¿eh? Mostraré el cielo, David, para que la gente en Capital pueda ver. Está totalmente nublado. La temperatura actual es de 19 grados. O sea, no está haciendo frío. Como viste, estoy en camisa manga corta. Sí. Así que está lindo acá, Libertador. Bueno, a disfrutar, Cristian. Más allá del inconveniente, ¿no? Que estamos viendo. Sí, no nos agarró el calor. Imaginate, a veces nos agarra 40 grados acá en la ruta. Bueno, hoy es un día tranqui. Perfecto. Gracias, Cris, por toda esta información. No, no hay nada. Que tengan un buen día. Hasta luego.